Hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo un video el dia de hoy Este me lo manda el amigo Alan Escobedo Dice lo siguiente Joven de 14 años es detenido por tocar guitarra Hola Duxa Navegando por la red encontré este video De donde muestran que detienen a un joven por tocar guitarra en Chile Sin mas que decir te dejo el video aqui Saludo desde Zacatecas, México Y bueno, el video fue colgado el dia Ay perdón, no es del porno El dia 28 de setiembre de este año Tiene mas de 100.000 vistas y se ve A un joven de 14 años Tocando guitarra y de un momento a otro viene la policia Creo que son carabineros en Chile No se muy bien, corréjame Y bueno pues van y lo arrestan Inclusive la gente le dice a la policia Es un chico niño de 14 años No jodas, como lo vas a arrestar Tanto ratero, violador que hay en la calle Y agarras a este niño de 14 años Porque es un niño de 14 años Según lo que dice acá Y bueno pues la verdad La comunidad chilena estoy viendo acá los comentarios Ahorita en vivo Muy molesta, no? Como carajo pueden tenerte niño Lo detuvieron porque era mucha cultura para ellos Eh... Que onda la niña que se pone a llorar No, cabrón No se... Pero pues que mas que nada indignación No por la comunidad chilena Al ver este video Así que... Que opinan ustedes? Vengan el video y comenten ahí Y me parece tonto, no? Que la policía arreste De repente estaba prohibido Hacer este arte en esa avenida O demás Hay que pensar Pero arrestar a un chico de 14 años No jodas Creo que con una advertencia verbal Bastaba, no? Así que me despido Fitduxa Like, favoritas, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Chau ¡Gracias!